La verdad hoy es un día de fiesta para nosotros, para el club atlético Vélez Arfi, y la verdad que la puesta en escena y todo lo que esto significa realmente está muy lindo, muy hermoso. Es un gran desafío, creo que a partir de ahí vamos a empezar a crecer en más cosas y seguir haciendo cosas más importantes. Sí, sobre todo que el planteo en este simposio es aprender los últimos conocimientos que hay en materia de medicina alrededor del fútbol. No solo tiene que ver con las lesiones, sino con los campos de juego, con el uso de la tecnología como los GPS, con la educación, que es muy importante en el jugador de fútbol, y todas las cuestiones que tienen que ver con el cuidado, con las cuestiones cardiológicas, nutrición, hidratación. Y bueno, tenemos disertantes de primer nivel nacional e internacionales también. La presencia del médico y del profe, la primera del Fútbol Club Barcelona es un orgullo para nosotros. Bueno, es la primera vez que venimos a hablar de fútbol aquí a Argentina y realmente lo he comentado al inicio de la charla, pero se lo repito ahora, encantadísimo y muy sorprendido, gratamente del cariño y del calor con el que nos ha recibido tanto la organización como el personal de aquí del Club de Vélez. Y era una experiencia muy bonita con una grada llena de gente entusiasta del fútbol y participativa en las preguntas. Lo que pasa es que tú ves este estadio y se respira fútbol, es en los fondos sin asientos y algunos campos de Europa aparecen teatros y aquí ves que realmente es un poco la sensación del fútbol, la esencia del fútbol. Y poder seguir haciendo este vínculo, no una cuestión de hacer eventos, sino de conocimiento, compartir conocimiento. Esto nos permite poder crecer, ver lo que hacen los demás nos aprende, hay que aprender, hay que aprender. Ellos tienen muchísimas posibilidades de poder contar con un montón de recursos y no es nada imposible, es proponérselo. Primero que es mi casa, segundo que lo siento así y después es muy importante y trascendente que gente como profesionales a quienes conozco del Club Barcelona se hayan acercado para manifestarnos y brindarnos conocimiento de la última tecnología en Europa. Voy a hablar de una tecnología, por ejemplo, de campos de juego, donde hoy el campo de juego termina siendo un elemento sumamente importante, no solo para el rendimiento según estilos de juego, sino también para la prevención de lesiones. Después vamos a hablar también sobre la tecnología en la base del entrenamiento con el uso del GPS. Vamos a hablar también sobre las lesiones musculares. Y después terminaremos hablando del cuidado del deportista y con respecto a la importancia de hoy tener un jugador inteligente. Creo que Vélez, por ubicación, por seriedad institucional, es un lugar ideal para poder hacer ciencia y sobre todo para generar más prestigio y posicionar al club a nivel nacional e internacional y a nivel alto desde el punto de vista científico. Bueno, yo de aquí, de este estadio, me llevo una foto visual de lo que es el campo donde se respira fútbol tradicional, donde ves las gradas del fondo donde aún perduran las vallas, donde todavía no hay asientos y los aficionados están de pie. Con lo cual es una sensación de volver a un fútbol romántico de antes y máximo como se vive el fútbol en este país. En diferentes categorías el jugador que tú tienes como preparador físico son Fórmulas 1, adaptados a la Fórmula 3000, a la Fórmula 2 o a la Fórmula 1. Entonces tú lo que tienes que hacer es intentar, intentar en lo mayor posible, con las herramientas que puedas, afinarlo. Afinarlo. Ese es un poco el objetivo. Esto se viene analizando y estudiando hace 60 días. Y bueno, por supuesto que enseguida tuvimos el resultado con los sponsors, con laboratorios, con gente que apoyaba el evento. No hay precedente en la Argentina. Me comentaban que hoy alrededor del mediodía, primero de la tarde, estamos arriba de las 800 personas. Que compran su ticket, que vinieron. Y creo que la frutilla del postre es la mesa de valores, donde gracias a Dios y al aporte de muchos, como en este caso el señor Carlos Bianchi, quien va a presentar. Fabián Pubero. Va a estar el señor Enrique Macaya Márquez. Está viniendo el Chaparretegui desde Mar del Plata, que está en este momento con su selección. Y también va a estar el doctor Roberto Avanzi. Esta mesa de valores se va a enfocar, más allá de los valores que uno pueda tener en el deporte, fundamentalmente en el día después del deportista. Linda porque es un tema delicado. El día después es delicado. No solamente para los futbolistas. Para cualquier persona que tenga un oficio y que le dicen al otro día, no lo podés hacer nunca más. Entonces, no es fácil. No es fácil. Y bueno, hemos conversado, vimos cada uno nuestras opiniones y es lindo. Mirá, fundamentalmente sentirme cómodo. Volver a mis pagos. Ver lo lindo que está esto. Ver cómo ha crecido Vélez Arfield. Porque, claro, no siempre vos ves un club que puede a veces por momentos estar arriba y por momentos estar abajo. Pero Vélez siempre es Vélez. Y eso es lo que a mí me enorgullece. Yo soy ex jugador de Vélez, pero fundamentalmente he sido socio de Vélez y soy vitalicio de Vélez. O sea, soy socio vitalicio también. Entonces, no es casualidad todo esto. Y hoy me siento cómodo porque yo nací acá y espero morir acá también. Así que estoy más que bien. Marco final. Todo lo que estuve, lo que estuve, la verdad que es muy interesante. Tener a gente del Barcelona acá y que se hayan dignado a venir. Y también, bueno, la charla final con toda la gente que vos viste, para mí fue, bueno, distendido a lo máximo. Una enseñanza de arriba. Hay que educar. Al deportista hay que educarlo. Porque educándolo le estás asegurando el futuro. Si vos no lo educás, no le asegurás el futuro. Le dejás pasar una buena oportunidad donde va a ganar dinero, donde va a sentirse bien. Pero, ¿cuántos? ¿Ocho años? ¿Nueve años? ¿Y el día después qué? ¿Y después de qué va a vivir? ¿Cómo se va a autoabastecer? Es bueno pensar en el exfutbolista. Es muy bueno. Porque la verdad, no solamente el exfutbolista, el exdeportista en sí, tendría que tener un cierto confort después del deporte. O después de que su profesión le dice basta. Y acá tal vez no se piensa demasiado. Esperemos que algún día alguien piense. La idea de la dirigencia como del departamento médico, casualmente es desarrollar una educación continua. Y pretendemos y queremos hacer que Vélez sea de alguna manera la que lleve la bandera. Promover ingenio, intercambiar ideas y vincularlas con un proceso de apertura mental para todos nosotros. Y la única forma es esto, es hacer eventos donde traer gente que sepa y poder aprender de esos y brindar nuestros conocimientos también. La vida del deportista, en este caso futbolista, es muy corta, pero la vida es larga. Y creo que el objetivo vamos por otro.